Fue en 2014 que inició aquí el trabajo del Centro de Rehabilitación Integral, donde se ha posibilitado la recuperación paulatina de los pacientes palmireños. Desde entonces, son múltiples los resultados de este servicio, que es posible gracias a la competencia profesional de su colectivo. Por ello, obtuvieron la sede de la actividad conmemorativa dedicada a las dos décadas de creado el programa de rehabilitación en el país. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de ese territorio cienfueguero reconocieron con la medalla de internacionalista a dos trabajadoras que sobresalen por su trayectoria en el cumplimiento de misiones fuera de fronteras. Además, se otorgó por el Sindicato Nacional de la Salud la medalla Piti Fajardo a tres destacadas rehabilitadoras de lajas, cruces y el área de salud número 2 en el municipio Cienfuegos. Por otra parte, se entregó la placa conmemorativa 20 aniversario al Hospital Provincial, el Centro Especializado Ambulatorio, el Balneario de Ciego Montero Jesús Montané Oropesa, el Centro Psicopedagógico Toribio Morgan Hernández y al Policlínico Manuel Piti Fajardo de Palmira. Así celebraron la creación de un programa que Fidel impulsó hace dos décadas para procurar salud y bienestar al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.